El objetivo de que todas las explotaciones agrícolas y ganaderas, viviendas, vehículos, etcétera, pasen ya directamente a ese gran potencial que tenemos, a convertirlo en energía, que es el sol y el viento, y por tanto, pues con subvenciones que en algunos casos llegan al 70% a fondo perdido, conseguimos de esta forma que la ciudadanía, los pequeños empresarios, en este caso, sobre todo agricultores y ganaderos, se sumen a Gansullo y tengan importantísimos ahorros que pueden llegar, en el caso de una ganadería, de 1.000 a 3.000 euros mensuales, a la vez que contribuyan a que Fuerteventura cambie cuanto antes su modelo energético de la energía contaminante, que nos hacen dependientes a las energías limpias, en las que somos absolutamente ricos y que son además inagotables. De gasolina me gastaba 700, 800 euros todos los meses, y esto sale mucho más barato. Si hay sol, va bien, si no, pongo un poco el motor de marcha, pero si no. Pongo que ha puesto gasoil tres o cuatro veces en casi año y medio, si se ahorran, se nota.